Volvió el gavilán coplero a subirse a esta tarima A cantar música criolla a ver si ustedes se animan Otra vez a complacerlos porque yo sé que me estiman Y el perro que es alagao no sale de la cocina Aquí nadie es forastero siéntanse como en familia Tomen mi che con confianza salten pa' abajo y pa' arriba Si llega un odio a la puerta demole la bienvenida Espantémosle los perros y digámosle que siga Gastémosle la primera pero que él gaste enseguida Que pa' gotera en mi casa se gotea por una lima Y si se pone pesado atiéndanlo con talpida Borracho con riesgo estorba si arrojen la cantina Yo no soy un llanerazo pero nadie me intimida Todavía adentro a un corral sin conocer la fatiga Tengo testigos que han visto mis hazañas positivas Que a pesar que soy cantante todavía no se me olvida No niego que mi familia la mayoría es campesina Tal vez por eso nací con un alma cantarina Mis tíos tocaban guitarra y mi abuelo bandolina Y mi papá le entregó a los caballos la vida Todavía me despercudo en el rabo una peinilla Y pescando no le temo al caimán ni a la tonina Sé que el blanco pobre agila con las tripas de gallina Y en la prendida conozco si es un bagrio o si es guabina Refiriéndome al folclor hay cosas muy negativas Porque algunos folcloristas se creen que están en la cima Que porque graban un disco no le hablan ni a la familia Pensando que van muy lejos y no han llegado ni a la esquina Hablan de contrapunteo y no les conozco rima Ni fajaos en un concurso arriba de una tarima Como me ha tocado a mí en contiendas decisivas Pa' medio poder decir que soy alguien en la vida Se están creyendo que son una estrella matutina Que se bajen de esa nube que andan en una neblina Eso no me creo ni yo con tantos triunfos encima Y que en el contrapunteo soy el papa y las cochinas Gracias le doy a mi pueblo y a la fuerza divina Porque desde que empecé cumplió con mi doctrina De defender mi folclor con la copla relancina Y con mis pasajes criollos que suenan en las cantinas Por eso muchos colegas están sintiendo una espina Y están buscando ganarme y no creo que lo consigan Yo nací para triunfar mientras en el mundo viva Mientras el pueblo me apoye quien sabe yo que les diga Es que un hombre como yo se le respeta y se admira Mientras nace otro poplero yo seguiré dando tirrias Y a nadie le robo un peso ni tengo pa' que me pidan Y si alguien quiere matarme yo no nací pa' semillas